Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online. Este vídeo no estaba programado, no lo pensaba hacer. De hecho, hoy no tengo vídeos porque estoy preparando Kaeru para una movida muy gorda que se avecina. Este fin de semana hay una nueva expo liquidación con otro lote nuevo que he comprado, el cuarto lote de este mes. Están llegándome muchísimos lotes, gracias por contar conmigo. Y, bueno, muchísimas ofertas de lote. Ya este, como digo, es el cuarto que compro. Y además, las instalaciones van a cambiar, se van a abrir las... Eso lo anunciaré el viernes, se van a abrir las zonas de producción y se van a poner a disposición de todo el mundo los acebuchitos. Todo eso se va a subir luego a la tienda online. O sea, una cosa muy gorda. Pero es que además me acaban de comunicar los informáticos a las 11 de la noche que por fin está integrado el sistema de pago aplazado en la tienda de la Escuela de Bonsai Online. Si os lo he dicho bien en la primera. Mira, tienda. Bonsai. Vamos a mi producto, creo que más caro, que es el Olmo Neagari. No, tú no. Tú eres muy mono. Este. Este creo que es el producto más caro que hay en mi tienda. Quería recordar. Y ahora tienes la opción de 1.385 euros o solo 94,94 al mes en 18 meses. Lo puedes poner en 12 meses, que te saldrá a 133,41. En 6 meses, que te saldría a 248. O en 4 meses. Sé que hay un mínimo. No me preguntéis cuál ahora mismo. Vamos a ver con este de 60. De 60 euros o 8 euros al mes en 12 meses. Aquí solo te da 12 meses porque la cantidad es pequeña. O lo puedes pagar en 4 veces a 18 euros. ¿Vale? Así de sencillo, así de bonito. Tenéis en la zona bonsai. Tenéis, bueno, bonsai de autor. Que son... Bueno, aquí está ahora mismo todo. Esto se tiene que cambiar toda la semana que viene. Tenéis estos que son así más caritos. Oye, ¿qué? Este de 350 lo quiero, pero ahora mismo me cuesta desembolsar 350. 34 euros al mes y en un año te lo quitas. O en 4 veces, pues mira, 90 euros al mes. 92,50. ¿Vale? Y luego en el apartado macetas, que tenéis las macetas súper japonesas guapísimas. Por ejemplo, estas Ekusui. De Tokoname. Pues lo mismo. 138 euros, sí. O 14 euros al mes en 12 veces. O 37,50 y lo pagas en 4 veces y te la quitas y ya está. ¿Vale? Mirad las mesas estas que no me acordaba. Están al 50... Tienen un 30%, perdón. De 150 a 105. Y claro, y ahora la puedes pagar por 11 euros al mes. O en 4 veces, 29,25. Y ya no te va a ser roto tan grande. Pues nada, básicamente este era el vídeo que quería hacer hoy. Bueno, hoy. Ahora sí, como comunicado oficial, ya que hoy no tengo vídeos, pues subo esto. Aquí tenéis, paga fraccionado 4, 6 o 12. La verdad es que se puede hacer con 18 también, con Secura Info. Y ahora te dice aquí, ¿cómo pagar con Secura? Información Secura Genérica. Información paga después. Información dividida en 3 gratis. Información dividida en 3 con coste de apertura. Información de pago fraccionado 3, 6, 12 meses. Información de pago fraccionado en 4, 6, 12 o 18 meses. Aquí tenéis todo, todo, todo. Me encanta esta maceta. Pues nada, simplemente era eso, que tío más mono. Este fin de semana se avecina una gordérrima. Repito, hay una nueva colección de bonsais. Voy a poner a disposición de todo el mundo, todos los cebuchitos y voy a abrir las puertas de la zona de producción. Hoy he estado toda la mañana reubicando aquello. Mañana me toca toda la mañana poner etiquetas, poner precios, todo. Locura, locurísima. Y aparte, mira, es más, os voy a decir una cosa. Si alguien quiere comprar en la tienda física, nos decís, oye David, yo me quiero llevar este bonsai que cuesta 500 euros. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir sobre la marcha. David, yo me quiero llevar este bonsai, él es un hiper grande de mi mujer, ¿no? Que cuesta 500 euros, pero no quiero pagar los 500 euros a Tocateca. Lo podemos hacer. Yo creo el producto en la tienda, tú haces la compra a través de Secura y Secura en salud. Y te quitas de problema. Mira, se me acaba de ocurrir así, pero sobre la marcha te lo juro. Pues nada, que son ya las 11 y 5 y 6 minutos de la noche. Que ya toca descansar. Voy a subir este vídeo y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Y oye, que queríais algo así un poquito más especial, pues ya lo podéis pegar de homenaje, que seguro que os lo merecéis. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.